Amor, solo dime tu posición Quiero saber si esto soy yo Quiero saber, solo dímelo Me está matando la ansiedad Quiero saber si regresarás Este dolor me va a matar Quisiera saber si un día tu me amaste Tristeza y la dura, eso que me dejaste Te llevaste mi cariño y me dejaste en el olvido En mi pobre corazón quedo totalmente herido Mira mi llanto como cubre mi rostro La vida me tortura, ay dice que por tonto Quisiera olvidarte pa' sacarte de mi vida Pero cuando lo intento es más dura mi agonía Le pido a los cielos que debo yo de hacer Porque esa mujer no la debo de querer Siento el corazón atravesado con la espada Y si sigue este dolor tal vez pierda hasta mi alma Amor, solo dime tu posición Quiero saber si esto soy yo Quiero saber, solo dímelo Me está matando la ansiedad Quiero saber si regresarás Este dolor me va a matar Día tras día se escuchó tu lamento Sé que no estás bien porque yo así me siento Sé que es difícil empezar y regresar Pero juro vida mía que todo cambiará Se acabaron los paseos y la vida es entero Ahora sé muy bien que contigo yo me quedo Fecha la mamá, yo hago la preparación Verás que en unos días casado contigo estoy Te llevo al altar Siendo sincero, al cura le diré Que si yo te quiero Que en las buenas y en las malas estaré Yo contigo pero nada se hará Si tú no estás conmigo Amor, solo dime tu posición Quiero saber si esto soy yo Quiero saber, solo dímelo Me está matando la ansiedad Quiero saber si regresarás Este dolor me va a matar El viento me repite que mañana volverás Aquel día que pasamos acaba de terminar Mis ojos entre aguas se derraman por tu amor Y el que se está ahogando en mi pobre corazón El amor es silencioso, no tengo que aceptar Unas veces te enloquece y otras en la felicidad A mí me escogiste pa' poderte disfrutar Pues eres tú mi baby que me haces suspirar Amor, solo dime tu posición Quiero saber si esto soy yo Quiero saber, solo dímelo Me está matando la ansiedad Quiero saber si regresarás Este dolor me va a matar Has regresado y me haces tan feliz La vida me ha premiado y dice que es por ti Dices que dudar no debo yo tener Que solo te fuiste para comprender Has comprendido que la vida hay que vivir Que el calor de mis brazos te hace tan feliz Dices que mi amor lo acepta sin reñigo Pero que hacerte hoy en lo que hoy yo te confieso Ya tú sabes quiénes somos Los dos cachondeo Valente Jamie Jesse Simplemente Lo besando Sonido Mamaj Que todo Mi Swedish Mi Mi Quavo